Así como de la beneficencia pública, les damos a todos y cada uno de ustedes la más colgada de las bienvenidas a este inicio de la jornada de entrega de prótesis de mama. Para lo cual queremos agradecer la honrosa presencia de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Le acompaña la licenciada Fernanda Espinosa de los Moteros Cuellar, integrante del Patronato de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de nuestro estado de Tlaxcala. Es un gusto contar con la presencia del licenciado Heriberto Antonio Flores García, director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Tlaxcala. De igual manera nos acompaña el doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud en el estado. Nos honra con su presencia el diputado Vladimir Sainos Flores, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Es un gusto contar con la presencia de la diputada Mónica Sánchez Sangulo. Nos acompaña el licenciado Pablo Badillo Sánchez, nuestro presidente municipal de Apisaco. Asimismo agradecemos la presencia de la diputada María Guillermina Loaiza Cortero. Pido a todos ustedes un fuerte aplauso para los compañeros integrantes de la Beneficencia Pública. Muchísimas gracias y además muchas felicidades. Pero lo más importante es la presencia de todos ustedes beneficiarias de esta jornada de entrega de prótesis. El aplauso es para todas ustedes, gracias a esas guerreras, a esas luchadoras incansables, este evento es de ustedes. Los invitamos a tomar asiento ya que habremos de escuchar la participación de nuestro presidente municipal de Apisaco, el licenciado Pablo Badillo Sánchez. Muchas gracias, muy buenos días todavía, a todas, a todos. Como siempre, para nosotros es un placer y un honor recibir a la gobernadora del estado en Apisaco. La queremos, la queremos bien, gobernadora. Muchas gracias. Lo he dicho siempre, en un año y medio, año, siete meses de gobierno, es la gobernadora que más ha visitado Apisaco. No sé, diez o veinte, ya está la cuenta perdida. Gracias, gobernadora, por acompañarnos y por estar cercana a los municipios y más en Apisaco. La queremos mucho. Saludar a los diputados, a los diputados que hoy nos acompañan, a la diputada Guillermina, a la diputada Mónica, al diputado Vladimir. Gracias por acompañarnos, como siempre es un placer recibirlos y saludarlos aquí en su casa. Al secretario de Salud, al doctor Rigoberto, muchas gracias por acompañarnos. Y a los anfitriones, por supuesto, al director de la Beneficencia, muchas gracias por recibirnos. Y a Fer, que siempre está muy pendiente de todos estos, pues, pendiente de la ciudadanía, como ustedes, para poder siempre, pues, entregarles y darles una mejor calidad de vida. Gracias, Fer, mi reconocimiento por tu esfuerzo y tu dedicación. Muchas gracias. Entiendo hoy, hay gente o personas de diferentes municipios, de diferentes partes del Estado, sean bienvenidas y bienvenidas, particularmente a Apisaco. Hoy es la jornada de entrega de prótesis de mama, pero también me están informando que se celebra el 27 aniversario de la beneficencia. Les pido un aplauso, porque esta beneficencia es para el servicio de las ciudadanas y ciudadanos que están contentos. Y de igual forma, quisiera hacer un reconocimiento, porque me están informando también, que la beneficencia de estar en el lugar 27 a nivel nacional, hoy ocupa el lugar número 3. Entonces, es un trabajo enorme, es un trabajo enorme y habla de la calidad humana del gobierno del Estado, encabezado por la licenciada Lorena Cuellar, pero sobre todo de Fernanda y de quienes encabezan la beneficencia de poner a Tlaxcal en lo alto, porque los únicos beneficiados no es el lugar, no es el número que estemos en el tercero. Eso habla de que la ciudadanía vulnerable está siendo atendida, entiéndase, todas ustedes y los sectores más vulnerables de la sociedad. Muchas gracias, gobernadora. Desde Apisaco hacemos un reconocimiento a todas y a todos por esta gran labor que están haciendo a través de la beneficencia pública del Estado de Tlaxcala. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente municipal. Escuchemos la participación del licenciado Heriberto Antonio Flores García, director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en nuestro Estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho aprecio a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de nuestro Estado. Muchas gracias. Así como a la licenciada María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellas, presidenta honorífica del Comité de Bienestar, Desarrollo Social del Estado y miembro del Patrónato de la Beneficencia. Gracias. Muchas gracias. También saludo al secretario de Salud, al doctor Rigoberto. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Al licenciado Pablo Adillo Sánchez, presidente municipal de Apisaco. Gracias por la bienvenida. Por supuesto, a los diputados Vladimir. Muchas gracias a la diputada Mónica y a la diputada Guillermina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala es una de las instituciones que tiene por objetivo principal la ayuda a grupos vulnerables y atiende una causa muy noble, el mejorar la calidad de vida. Desde su creación, la Beneficencia Pública ha contribuido al desarrollo de los sectores más necesitados a través de la implementación de programas asistenciales en materia de salud, la canalización de recursos para la atención a la salud de personas en situación de pobreza y carentes de seguridad social mediante la entrega de apoyos directos. Quiero externar mi reconocimiento al equipo presente de la Beneficencia Pública de Tlaxcala, siempre con esa convicción y compromiso de apoyar a todas las personas que se acercan a solicitar un apoyo por la atención de calidad y calidez que les brindan y por ese sentido humano reflejado en cada jornada, en cada acción. Muchas gracias, felicidades compañeros. El día de hoy me honra celebrar el 27 aniversario de la Beneficencia Pública de Tlaxcala en compañía de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros e invitados especiales a las beneficiarias, por supuesto, que también nos acompañan a través de esta jornada de entrega de prótesis de mama externas a todas aquellas mujeres que han sido incansables guerreras de vida. Hoy sus familias deben estar orgullosas por todo su esfuerzo, por toda su dedicación y por esas ganas de salir siempre adelante. Muchas gracias y un aplauso a todas ustedes también. Es por ello que, atendiendo estas necesidades como parte del apoyo integral y prioritario del gobierno del Estado que encabeza la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, se beneficiarán 40 mujeres con secuelas de cáncer de mama que cursaron por un proceso de mastectomía y que, a partir de hoy, este apoyo se reflejará en la mejora de su calidad de vida. Continuaremos atendiendo las necesidades de la población tlaxcalteca a través de ayudas funcionales, de movilidad, cirugías de cataratas, auxiliares auditivos y demás apoyos asistenciales en materia de salud. Con estas acciones, seguimos creando una nueva historia para Tlaxcala. Feliz 27 aniversario a la beneficencia pública del Estado y a todo el equipo que lo conforma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director y bueno, pues le vamos a pedir muy respetuosamente a nuestra gobernadora hacer entrega de reconocimientos al personal de la beneficencia pública de Tlaxcala. Vamos a recibir primeramente con un fuerte y caloso aplauso a la compañera Mireia Aguilar Tlaxcala. Gracias. El aplauso para el compañero Sergio Alberto Oliver Lebus. Recibe la compañera Victoria González Leal. De igual forma, recibe su reconocimiento la compañera Sandra Patricia Morales Pluma. Recibe la compañera Edith Cuauhtémoc Sempolteca. Gracias. 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 Tlaxcala. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en el municipio de Apisaco y saludarles con mucho entusiasmo. Un Tlaxcala ejemplar es aquel que emprende acciones para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Hoy, hoy, se llevará a cabo algo más que una acción gubernamental, se llevará a cabo una acción humana en donde demostramos que son la causa y la salud los ejes que rigen la nueva historia que se escribe en Tlaxcala. Estoy muy contenta de estar presente en esta primera jornada de entrega de prótesis de mama, una acción que la beneficencia pública va a apoyar a 40 mujeres guerreras que son mucha determinación y le hacen frente a muchos obstáculos. Quiero decirles a ustedes, mujeres luchadoras incansables, que su historia es un ejemplo de cómo enfrentar y superar las circunstancias difíciles. Y ustedes nos inspiran a mantener un trabajo constante y cercano a las personas que más lo necesitan. Nuestro compromiso como sociedad implica contribuir a las acciones de prevención, autocuidado, pero también de soporte emocional y solidaridad, para establecer vínculos y alianzas que ayuden a las pacientes a tener la certeza de que no están solas. Aprovecho el momento para felicitar a la beneficencia pública del Estado de Tlaxcala, que hoy cumple 27 años de la mejor manera y cumpliendo con sus objetivos de estar donde más lo necesitan. 27 años de trabajo donde mujeres y hombres al servicio de la gente de Tlaxcala han logrado dar resultados ejemplares. Mi reconocimiento a nuestra beneficencia, que después de estar en el lugar 29, como ya lo han mencionado, escalamos hasta el tercer lugar en acciones de bienestar y en materia de salud. Un dato que merece mucho presumir. Y a ustedes, compañeras, y a toda la sociedad de nuestro Estado, quiero decirles que estamos trabajando arduamente para que el servicio público cumpla con su deber, apoyar a todas las personas, especialmente a quienes más lo necesitan. Son los derechos, como los de nosotras, las mujeres, los que debemos regir cada acción que se tomen en Tlaxcala. El derecho a la salud y al bienestar son una coincidencia y conquista que hay que proteger. Sigamos luchando siempre por nuestros sueños y recuerden siempre que no hay imposibles. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Las mujeres que están el día de hoy son mujeres luchadoras, incansables, que han luchado por esta enfermedad y que debemos también nosotros ser ejemplo. Y busquemos también a todas esas personas que requieran también de nuestro apoyo. Gracias a todas por estar el día de hoy con nosotros. Concluyo nada más, que siempre sea así. La gente es la que debe recibir los beneficios, como hoy sucede en nuestro Estado. Muchísimas gracias. En virtud de lo antes expuesto por la licenciada Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar y dando paso a este evento que nos ocupa, le pedimos a nuestra gobernadora, si es tan amable, en hacer la entrega simbólica de prótesis de mama. Vamos a recibir con un merecidísimo aplauso a la señora Daniela Munguía Pérez. Fuente el aplauso para una gran guerrera, la señora Micaela Ramírez Hernández. Gracias. 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 Muchísimas gracias.